¡Hola Antonio! ¡Mamelo, Papá Noel! ¡A Papá Noel! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¿Ahhh? 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 ¡Másimo Zucchi! ¡Ahhh! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Que bueno o mal? ¡Eh? ¡Bien! 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 ¡A ver, este! ¡Amprea! No, no, no. ¿Dónde llamamos Amprea? ¡Amprea! ¡Amprea! ¡Bien! El Partí, el Partí... ¿Sí, el Partí? ¿Se te va a partilar? ¡El Partí! ¡Que te gusta por favor! ¿Pombreres... ¡El Partí! ¡Filic y su hijo! ¡Filic y su hijo! ¡Filic y su hijo! Ah, no ¡Filic y su hijo! ¡Ahhh! ¡Simpa! ¡No te vas a dar una vez más! Yo me decía algo parecía a hombre ¡Hola! ¡Oye, lo vamos bien! ¡A la vez de todos! ¡Está bien, es de tu onda con el agujero! ¿Qué haces? Para Pili y su mollo ¿No? ¿Otro? ¿Para Pili y su hijo? ¿Para Pili? ¡Para Pili! ¡Pero! 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 ¡Oye, a ver! ¡A ver! Lo que te faltaba es salir con el rey ¡Hun tía! Esto paseo con su hijo A ver ¿Ahm? ¿Cara Papá? No eh Bueno esta no tiene premio ¿Te encantaron o hay? ¡Pili y mire! ¡Pili y mire! ¡A mi bien! Esto lo invita a los mares. Juanito y Bibi. ¡Domi y Bibi! ¡Domi y Bibi! ¡Domi y Bibi! Ya va llegando... ... para Bibi. ¡Domi y Bibi! ¡Domi y Bibi! ¡Domi y Bibi! Asi que buenos panteligos Wow! un pantalón! Un pantalon de filhouse! Yo estoy en una pancilla Me le tapa la pantalla Ya estoy en una pinta de barมาga Ya colgar Emanejä reo Vino a salen ¡Si no es un boludo! Alguien de sacar el espadero Alguien de sacar el espadero Alguien de sacar el espadero ¡Me va a sacar el espadero! Me ha gustado, me ha gustado ¡Bien! 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 Diga, lo jugo La tengo sudadera ¡Bien! ¡Me ha gustado, me ha gustado! ¡Este papá! ¡Para Cobriti! ¿Qué es eso? ¡Esto es mierda! ¡Este papá! ¡Para Cobriti! ¡Para Cobriti! ¡Para Cobriti! ¡Para Cobriti! ¡Ay Dios! ¡Qué patada eh! ¡Este la puede cambiar ya el tío! ¡Este la puede cambiar porque el día es otro día! ¡Haz una foto al otro día! ¡Ahí se me las cambio! ¡Esto para que las cambie ya! La Andrea que cara En el corte de inglés, por favor Alcuda ministra Se ha perdido un paquete Verde A la vuelta Verde, por favor, verde Ah, se le da la vuelta Y se le da la vuelta ¡Cobreti! Verde, verde, verde ¡Cobreti! ¡Madre dios! ¿Qué pasaba, eh? ¡A la feca! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡No quiero hablar de aquí! ¡Cobreti! 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 ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! ¡Venga! ¡Ayúdale! ¡Ayúdale, pa! ¡Ayúdale, pa! ¡Venga! ¡Venga! ¡Esta es mi tele! ¡Esta es mi tele! ¡Papá, no te ves igual! ¡Papá, que lo que faltaba! La que estén llevando ¿Qué es lo que he comprado? ¡Tienes uno! ¿Qué he comprado yo? ¡Papá no lo he comprado! ¡Papá no me saco que la mía, pa! ¡Me llaman el guaybol! ¡Hostia! ¡Estoy con la moda! ¡Madre mía! ¡Para Alex y su tía Loli! ¡Como pizza! ¡Dios! ¡Saca! Venga, venga, venga... ¡Venga, venga, venga! ¡Espera, espera! ¡Que la tengo filmado, que la tengo filmado ahí! ¡Que la tengo filmado ahí! ¡Ja queda menos por la tele! ¡Claro que la tengo feliz! ¡Madre mía! ¡Venga, venga! ¡Para Alex y su tía Loli! ¡Bravo, travo! ¡Para Alex y su tía Loli! ¡Para Alex y su tía Loli! Venga, venga... A ver, a ver, abre, abre. Para, saca. Eh tú, ¿qué pasa? ¿Cómo estás aquí con la cámara y tal? ¿Qué es esto? Nada aquí. ¿Qué estás porcano? Eh, yo aquí en Sony estoy guay, dale. ¿Esta qué es? Nikon, Nikon. Nikon, fue un buen rollo también. Buen rollito. ¿Quieres hacer un peta? ¡Ale! ¡Otro, otro! ¡Ale, dale, dale! Bueno, todo bien. Como millas, ¿no? La fortuna de Alexander. A ver, a ver. ¿Quieres beber algo? Más dinero. Espera, voy a comprobar por si no hay... Cuidado, cuidado. No pone de quién es. Toma. A ver, por favor. Escuche un blitz. ¡Eh! ¡Abuela, pegate un baile! ¡Ostio, otra vez! ¡Eh! 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 ¡Fuera, cuero! ¡Fuera, cuero! ¡Fuera, cuero! ¡Cuidado! ¡Lola! ¡No! ¡Estás recuerdo esto también! ¡Loli! ¡Loli! ¡Ya te he grabado todas! ¡Loli! ¡Toda la caída! ...la cuarta de mi abuela. ¡Está la cuarta de mi abuela! ¿Está la cuarta de mi abuela? ¿Está la cuarta de mi abuela? ¿Está la cuarta de mi abuela? ¡Eh! ¡Artollio! ¡Y! ¡Más de! ¡Andoel Manuel! ¡Uy no lo tengo compartido! ¡Andoel Manuel! ¿Qué? ¡No! ¡No! Hostia! ¡Eeeeh! ¡Auromar! ¡Auromar! ¿Qué tal, por favor? ¿Auromar? ¿Qué es el programa? ¡Amantel! ¡Antonio Manuel! ¡Mareguía Amantel! ¡Mareguía Amantel! ¡Mira Amantel! Por este equipo también, eh. ¡Ostia! ¡La bolsa, macho! ¡Felipo, la bolsa! ¡Ostia, esto! ¡Mareguía Carta para los dos! ¡Cámara Fotografía! ¡No, entonces! ¡La bolsa es una drovería! ¿Cuántos que lleva, no? ¡Hagumas! ¿Es un pack? Para que embarque esto. ¡Aquí! ¡Anda! ¡Está roto! ¿Está roto? No.